El senador Luz Humberto Fernández. Una precisión jurídica, señor presidente. Cuando se alude al artículo 217 en el inciso 3, al final habla de que en toda la tramitación de los asuntos, en el artículo que está citado, se observarán las reglas aplicables a los dictámenes y previstas en este reglamento. Entonces, toda vez que se deben de seguir las reglas aplicables, cabría la posibilidad de la presentación de los votos particulares, que creo que es lo que dice la ley. Gracias.